Hola, en el día de hoy les vamos a mostrar cómo ver un canal de TV online por el Roku Streamy Device. Vamos a primero hacer clic en buscar, luego vamos a buscar el canal donde estamos transmitiendo en estos momentos, sería en este caso Alerta TV, buscamos el canal aquí en el buscador, Alerta, Espacio, TV, y luego aquí en los resultados buscaremos nuestro canal, en este caso sería el siguiente aquí, hacemos un clic, hacemos un clic en añadir canal, le damos un segundo mientras se descarga nuestro Roku, canal agregado, aceptar, y luego hacemos un clic en ir a canal, y se abrirá nuestro canal de TV online, hacemos luego un clic en Alerta TV, y luego un clic en Play, y ya en cortos segundos nuestra transmisión empezó a verse por el Roku Streamy Device, luego si queremos verlo en el inicio, hacemos un clic en la casita, o en Home, y luego aquí vamos a bajar hasta el último canal, y aquí lo veremos. Este video fue como ver un canal de TV online por el Roku Streamy Device, muchas gracias, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, saludos. Gracias, y los invitamos a suscribirse a nuestro canal,